...para que podamos hacer la capacitación de todos los chicos, los jóvenes, y poder seguir trabajando en esta incensación laboral que es tan necesaria para los jóvenes. Hemos incertado más de 400, 500 chicos ya en el ámbito laboral privado, y esto es importante porque esto es un Estado presente para poder dar las oportunidades a todos y cada uno de los jóvenes de RAUS. Oficios muy demandados, con gran cantidad de público y que requerían justamente este espacio físico. Sí, requería, requería un espacio porque realmente estamos capacitando en espacios muy reducidos que no daban el cupo, realmente no permitía el cupo que se anotaba. Y con esta sala creo que vamos a cubrir esta necesidad que teníamos de poder tener, cubrir la demanda que realmente tenemos de capacitación de los jóvenes a través de lo que es el Ministerio de Trabajo de la Nación, que también aporta a los humanos. Laboral, no, sino a la minería. También en la minería y también vamos a poner robótica, también capacitaciones en robótica. Así que es importante esta sala para todas las capacitaciones que estamos dando y para poder insertar a los chicos en diferentes situaciones, en diferentes lugares, que realmente nos piden, nos exigen, en diferentes comercios. Porque no es lo mismo ir a un chico o un joven que no esté capacitado y que tengan que prepararlo en la industria, en el comercio. Alguien que ya esté preparado, que esté capacitado y que realmente ponga y comience a revivir. Además de la inversión, ¿no es el último tiempo de los jóvenes ciudadanos para capacitarse? Sí, sí, totalmente. Realmente la conciencia que han tomado los jóvenes es que capacitarse es importantísimo para poder conseguir estos nichos laborales que realmente ofrece o la industria o el comercio privado. Además de la inversión para poner el lugar en condiciones, el equipamiento también lo ha comprado la municipalidad. También, también lo hemos invertido en lo que es el equipamiento. La sala, el equipamiento, ponerlo en condiciones. Bueno, creo que estamos siendo un Estado presente en esto que es tan importante en ubicar laboralmente a los chicos. Y convenio con el Ministerio de Trabajo de la Nación. Sí, por supuesto. Agradecerle a Silvia Pérez, que es la delegada del Ministerio de Trabajo de la Nación, por los programas que ella nos va proporcionando y que nosotros aplicamos a todos los chicos y le damos la oportunidad a todos los chicos. Es que es coloso tomando vida, Intendente. La verdad es un mini centro cívico, que realmente tiene todos los organismos posibles para que el raucino realmente esté cómodo o no se tenga que mover hasta el centro para hacer alguna diligencia. ¿Cómo la campaña, Intendente? ¿Lo lleva al plano político? ¿Qué dice la gente? ¿El Raucin? ¿Cómo lo reciben? Bueno, mira, Félix, porque realmente toda esta campaña reducida, comprimida y tan intensa, por supuesto, la recepción que estamos teniendo con la gente como la oficina realmente es reconfortable. Saben la situación, saben de los problemas que hemos tenido, saben de las crisis que hemos vivido, reconoce que no hemos tenido el tiempo necesario para desarrollar un programa de gobierno que habíamos presentado en el 2019. Y bueno, aceptan que damos otra oportunidad para poder terminar este programa de gobierno. Muchas gracias. Esta ha sido la palabra puntualmente acá del señor Intendente. Compañeros, ¿ustedes qué opinan al respecto? ¿Cuál es su análisis o conclusión? Bueno, importante, importante todo esto que tiene que ver con la preparación de los jóvenes y la gente del departamento del Raucin, y tratarlos de insertar justamente en la actividad laboral. El problema es que no hay trabajo, pero bueno, esperemos que en algún momento haya trabajo y la preparación ya la van a tener y es por parte justamente del municipio de Raucin. Así que bueno, todo esto es muy importante. Te tengo que dar dos datos, dos datos que te doy. Primero, en Raucin son 21 listas, 21 candidatos. Sí, 21 candidatos e intendentes, exactamente. Exactamente. Ayer estuvimos en la capacitación porque quien les habla es presidente de mesa en la escuela de Belén Sarmiento, en el circuito 58. Bien. Yo soy presidente de mesa. Bien. O sea, ¿se piensa que vamos a terminar a las 3 de la mañana? ¿Estamos a las 7 de la mañana? ¿Vamos a terminar a las 3 de la mañana? ¿Por qué? Porque vamos a tener cerca de 20 fiscales por mes. Sí, claro. Sí, va a haber. No va a ser así. Te voy diciendo de que ya la Junta Electoral de la provincia ha determinado que haya solamente un fiscal por cada candidato a gobernador. Hay 10 candidatos a gobernadores, lo cual implica que vas a tener 10 fiscales por mesa, más el presidente y el vicepresidente de mesa, van a ser 12 personas que van a estar integrando cada mesa para fiscalizar. 10 fiscales más las dos autoridades justamente de mesa. No van a tener fiscales los intendentes, porque, a ver, el candidato a gobernador que representa a ese gobernador lleva en su lista a varios candidatos a intendente. Y este fiscal del gobernador va a fiscalizar también a los intendentes que llevan en su lista cada candidato a gobernador. Solamente son 10 fiscales por mesa y el presidente y vicepresidente. 12 personas, 12 firmas va a tener el sobrecito que vaya a la urna. Ahora, va a ser tan engorrosa esta votación que van a cerrar las puertas a las 6 de la tarde y seguramente las escuelas van a estar llenas de votantes. Van a terminar de votar, calculo que entre las 19, 30 a 20 horas, porque las escuelas van a estar llenas de votantes. ¿Van a cerrar las escuelas a las 6? Sí. Pero las escuelas van a estar con filas y no van a dejar ni uno que no vote seguramente de los que ya están esperando que puedan hacerlo. Solamente tengo que darte una acotación a eso. Y la acotación que tengo que yo en las elecciones anteriores para diputado que puedo hacer contra. A mí la seguridad tenía en la lista de los padrones 570. Claro. Solo votaron 320. Bueno, bueno. Esto seguramente va a suceder también que probablemente... Nunca se vota todo. En ninguna elección vota el total del padrón. A ver, si llega a votar el 80% es una elección extraordinaria. Extraordinaria. Pero creo que va a estar un poco bastante más baja del 80%. El promedio más o menos es entre el 82% a 85% del padrón que va a votar. Teniendo en cuenta que hay menores de edad, menores de 16 a 18, que es octativo. Y recordemos también que hay personas de 70 años en adelante que también es octativo que vaya a votar. Y que mucha gente no va a votar porque no puede, porque está fuera de la provincia, está fuera de los 500 o 700... Y otros que están muertos. Otros que están muertos, que también vienen en la lista. Porque la depuración de los padrones no se... Claro, se ha hecho algunos meses atrás. Claro, algunos meses atrás. Lo que pasó en la elección pasada es que fue una hija de un fallecido y me figuró en el padrón. Claro. Y el tema es que la justicia electoral es que acá hay un problema entre la justicia electoral y el registro civil. El registro civil no emite las actas de discusión correspondientes ni avisa. Entonces, figuran muertos en los padrones. Sí, pero siempre ha pasado eso. Eso ha pasado, porque a ver... Si vos fallecés 24 horas antes de la elección, obviamente vas a figurar donde estamos en el padrón. Recordemos que estos padrones se han cerrado hace un mes atrás. Salió ya el padrón provisorio y ya está el definitivo. A ver, faltan dos semanas y media para la semana y ya está el padrón definitivo. Así que de acá a dos semanas y media van a haber personas que van a estar empadronadas y que van a fallecer. Claro, claro. Se ha producido el deceso y... A ver, lo grave es que exista alguna persona fallecida que haya ido a votar. Eso es lo grave. Eso es lo que tenés que tener presente. A ver, esta persona, si hay algún familiar que diga cómo, esta persona es mi papá. ¿Cómo que ha votado? ¿Está empadronada? Sí, puede ser, porque murió hace dos meses. Pero mire, acá figura como que ha votado. Y eso, bueno, ahí está el problema. Que hagamos votar a los muertos. Ahora, que los muertos puedan estar empadronados, porque, bueno, el padrón ya se cerró hace un mes atrás aproximadamente. Sí, va a existir, sin ninguna duda. Lo grave es que estos muertos hayan ido a votar. Ahí está el inconveniente. Y vas a tener un trabajo titánico, titánico, porque vas a estar dando los primeros resultados aproximadamente entre una y media y dos de la mañana, teniendo en cuenta, me dijiste 28, ¿no? La cantidad de candidatos. Sí. 28 candidatos. 21 candidatos a intendente. O sea que vas a tener 21 listas en el cuarto oscuro y que van a ser controladas, sin ninguna duda, por los 10 fiscales que vas a tener justamente ahí. Muchas listas, muchos fiscales, elecciones muy engorrosas.